Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, aquí empezando el día con mucha energía, porque es que hoy vengo con un vídeo especial, es un vídeo de primar, pero es muy especial, ¿por qué? Porque son rebajas de calzado, el otro día os comenté algo de lo que había que comprar ahora ya al final de rebajas, ¿no? Es como, oye, mira, me voy a comprar como tres o cuatro pares de zapatos ya para la primavera y el verano que viene, ¿por qué? Porque están bastante rebajados, bueno, cuando os he hecho el vídeo me he dado cuenta que había calzado al 50%, es decir, que por cinco euros podíamos comprar sandalias y zapatos, daros una vuelta de verdad por primar, porque yo creo que por cinco euros, oye, vamos a gastarnos, vamos a soltar un poquillo ahí el dinero y vamos a gastarnos veinte eurillos, que no es tanto, en comprarnos cuatro pares de sandalias, o sea, cuatro pares de sandalias a cinco euros cada una, nos la podemos comprar de diferentes modelos, estampados, tejidos y colores, y oye, para el año que viene es como que empieza ya la primavera, ¿no? Pues con otro pie y nunca mejor dicho. Me ha sorprendido mucho, de verdad, mientras os estoy grabando los vídeos de Primark, me sorprenden muchísimo a veces los precios, yo digo, madre mía, ¿qué va a ser de mí si siempre que vengo a hacer vídeos a Primark tengo que comprar algo? Pero bueno, siempre pillo algo porque, de verdad, hay cosas... El otro día también estaba grabando otro vídeo y no sé que vi de tres euros, digo, por favor, es que esto es un chollazo. Bueno, también os he grabado algunas cositas del calzado que va a entrar en otoño, pero bueno, eso ya le dedicaremos un vídeo entero. Espero que disfrutéis tanto. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver los zapatos, ese calzado que queda todavía en tienda y que está a un precio genial. Os voy a enseñar las bambas, que por lo que estoy viendo aquí, las tienen a 6 euros y las vamos a encontrar en ese color rojo. Las tenéis también en azul, en gris, en amarillo. Vamos a ver qué más tienen por aquí. Bueno, pues por 4 euros, como estáis viendo, vamos a poder encontrar estas deportivas, estas de lona, que tienen un precio de 4 euros. Están en gris claro. Las vais a poder encontrar también en blanco y también las vamos a poder encontrar en negro. También las tienen de rayas, de este tipo, a 4 euros. A ver qué más vemos por aquí. Tenemos estas, por ejemplo, mirad qué rebaja tienen de 4 euros. Bueno, pues se han quedado a 2 euros con 50. Vais a encontrar estas que tienen este grabado, como estáis viendo, de flores y que vamos a poder encontrar a 5 euros. Tenéis esas en blanco, luego tenéis estas en rosita, luego estoy viendo que tienen esas por ahí también y tienen también estas de rayas, bueno, pues por 8 euros. Estas a mí me encantan. Estas que estáis viendo aquí. Estas tendrían un precio de 6 euros y las vais a poder encontrar tanto en ese color blanco como en azul. La verdad que son súper cómodas y que nos combinan con todo. A ver, si necesitáis todavía sandalias, mirad, estas se han quedado de 10 euros a 5 euros y están genial. Porque yo ahora mismo, por ejemplo, llevo unas puestas y son súper cómodas. Todas están a 5 euros. Tenéis estas marrones que están cruzaditas. Esas mismas las vais a poder encontrar en negro. Luego tenemos estas que son como tipos romanas que se ajustan súper bien al tobillo y serían estas que estáis viendo aquí y las tenéis en color negro, pero también las vais a poder encontrar en marrón. Bueno, vamos a continuar. A ver, que vemos por aquí. Tenéis estas sandalias que tenemos con un poquito de plataforma que tienen esa hebillita y que vamos a poder encontrar, bueno, pues a 14 euros. Luego estas que son también súper cómodas, que las hemos visto mucho todo el verano y que vamos a encontrar por 8 euros. Luego de este tipo, también cruzaditas, pues las voy a enseñar así como más de cerquita y que vamos a encontrar por 10 euros. Es que hay muchos estilos. Estas que se estoy enseñando la mayoría son como casi todas planas. Luego estas que estáis viendo aquí con ese arito que también tendrían un precio de 10 euros. Estas de tachuelas, es que quedan muchas todavía y estas tendrían un precio de 8 euros. Mira, estas me gustan porque es que estas cuando no sé qué ponerme, cuando no sé qué calzado, ponerme como que con mira con todo y me gustan mucho porque son plateadas. Bueno, estas las vamos a poder encontrar a un precio de 8 euros. Otra de las tendencias este verano en el calzado ha sido llevar los lazos. O sea, hemos visto como mucho calzado con mucho lazo. Bueno, pues por 10 euros todavía vais a poder encontrar muchas sandalias. Igual que las plateadas que os he enseñado antes, nos quedan todavía estas negras y que vais a poder encontrar a 10 euros. Bueno, si no sabéis lo que os he dicho antes, ¿con qué combinar algo? Bueno, pues ya sabéis que podéis recurrir a estos dorados que combinan con absolutamente todo y con los plateados. Esta, por ejemplo, cruzada con esta hebilla la vais a poder encontrar a 8 euros, pero no solo la vais a tener en ese color, sino que la vais a poder también encontrar en este negro que estáis viendo aquí y también la vamos a ver en color rojo. Pero también la tenemos, bueno, también podemos ir a la moda, también podemos llevar una de las tendencias que, bueno, en este caso sería el Animal Print. Vamos a continuar por aquí. Bueno, os acordáis que antes os he dicho como que había una rebaja de 10 euros a 5 euros. Bueno, pues ahora estoy viendo aquí que hay una rebaja de 8 euros a 4 euros por 4 euros. ¿Quién no tiene unas sandalias que venga y me lo diga? Venga. Bueno, pues estas, por ejemplo, la tenéis en blanca, que es como la típica chancla que tenemos siempre en verano, pero es una sandalía plana. Se ajusta, como estáis viendo aquí, al tobillo y la vais a poder encontrar tanto en ese color blanco como en negro. También la tenéis cruzadita en marrón que os va a combinar con un montón de cositas. Y también la vamos a combinar con ese tono teja que tanto se ha llevado esta primavera y verano. Vamos a continuar con esos lazos que tanto se han llevado y en este caso lo estoy viendo, pues como las negras que os he enseñado antes, bueno, pues ahora en rosa, en ese rosa que tanto también hemos visto. Otra de las tendencias han sido las margaritas. Bueno, pues las vamos a poder encontrar aquí en estas sandalias a 10 euros. Las tenemos tanto en ese tono, o sea, en color negro como en este. Es como un oro rosado y es todo de margarita. Y también, oye, pues mira, se ajusta muy bien. Con la hebillita de saquetán se ajusta fenomenal. Luego vamos a ver de este tipo, que también están rebajadas de 10 euros a 5 euros. Las tenemos en ese tono tostadito y también las vamos a encontrar en beige. También, bueno, pues la suela con esos tejidos naturales que se llevan tanto. Vamos a continuar por aquí. Y el calzado, este calzado en concreto también estaría rebajado de 12 euros a 5 euros y tenéis tanto en ese color como en negro. Pero vamos a continuar con unas deportivas. Estoy viendo algo ya de invierno que está viniendo. Bueno, estas deportivas que las vais a poder encontrar a 18 euros. Y serían estas que son en beige, en rosa, en blanco. Y luego tenéis estas que serían, bueno, pues básicamente en gris y en blanco. Luego tenemos estas a 16 euros. Mirad qué chulas. Son como un naranjita, entre naranjita y rosa. Luego estas que son tipo calcetín a 14 euros. A 16 euros vamos a encontrar estas en negro y rosa. Luego estas en gris y rosa también. Luego continuamos por aquí. Estas deportivas tienen como un poquito de plataforma. Bueno, estas tendrían un precio de 10 euros. Luego en rosita, estas de Foam, a ver qué precio tienen. Tienen un precio de 14 euros. También las tenéis en verde. En este verde que es ya más oscurito, que ya nos va indicando como que, oye, que va llegando ya el otoño y el invierno, ¿verdad? Luego tenemos estas negras que tienen también un poquito de plataforma y que tendrían un precio de 10 euros. Bueno, estas me gustan muchísimo, muchísimo. Yo siempre, bueno, pues al final acabo cogiendo me algo. Estas tienen un precio de 16 euros y la verdad es que me parecen súper confortables. Me parecen súper cómodas. Estas blancas que son unas básicas que tenemos que tener siempre en otoño, en invierno, en primavera y en verano. Y luego estas negras que vamos a poder encontrar también por 14 euros. Estoy viendo algo de calzado. Ya os enseñaré más calzado de otoño y invierno. Aquí, bueno, pues parece ya que han traído algo. Os puedo enseñar, por ejemplo, estas botas acordonadas que vamos a encontrar a 19 euros. Pero si lo que queréis es botas con un poquito menos de tacón, bueno, pues vamos a poder encontrar también estas marrones por 17 euros. También tenemos botas estilo militar con un poquito de tacón, como estáis viendo aquí, acordonada. Vamos a ver qué precio tienen estas. Estas tendrían un precio de 21 euros. Luego estas que utilizamos absolutamente para toto, o al menos yo, que se ajustan, que tienen elásticos al tobillo. Y que tendrían un precio de 11 euros. También podemos encontrar estas, que son en marrón más oscuro, que tendrían un precio de 15 euros. Y también tenemos estas en color negro, que tendrían un precio de 15 euros. Bueno, espero que os haya gustado todo el calzado. Os he enseñado un poco de lo que queda al precio de rebajas. Y también os he querido enseñar algo de, bueno, pues lo que van trayendo ya de otoño-invierno. Todavía nos queda un poquito para que, bueno, pues toda la sección esté llena de zapatos de otoño-invierno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, darme like. Nos vemos muy prontito en otra sección aquí en Primar. Os quiero mucho, eso ya lo sabéis. Besitos de colores. A ver, chicas y chicos, a mí me gusta terminar el vídeo siempre comentando con vosotros lo que hemos visto. ¿Os ha parecido bien esas rebajas que hay o no os ha parecido bien? Venga, pasaros que hay muchas rebajas en la zapatería. Oye, y lo que os he dicho, pues ya para el año que viene tenemos el calzado. Me gustó también alguna botita, como os he dicho, hay que otra. Esas marrones oscuritas así, como para todo y para el diario, pues también estaban muy bien. Y bueno, pues tienen precios, ya sabéis que muy asequibles. De todas formas, ya iremos a otro Primarco, a este, cuando traigan el calzado ya de otoño-invierno. Y por supuesto, os lo enseñaré. Que sé que os gusta mucho. Estoy un poco afónica, la verdad. No sé qué está pasando. Me estoy quedando como un poco afónica. Quizás sea que últimamente estoy hablando mucho. Eso puede ser también. Bueno, que espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle un like. Me compartís en las redes sociales. Ya sabéis que yo no tengo redes sociales, que solo tengo YouTube. Y con esto de momento tengo bastante, porque yo me agobio mucho en esto de las diferentes redes, estar todo el día actualizando. La verdad es que me cuesta un poco. Yo no sé si con el tiempo lo haré, pero de momento ya sabéis que solo me podéis encontrar aquí, en YouTube. Que estoy aquí como en exclusiva, ¿vale? Entonces, bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que nos vemos muy pronto con otro vídeo. A ver a qué tiendas me voy, que sabéis que me gustan mucho, a enseñaros, bueno, pues tanto las rebajas que quedan ya en las diferentes tiendas, como todas esas novedades que nos gustan tanto. Os quiero mucho, princesas y príncipes. Nos vemos muy pronto. Besitos de colores. ¡Mua!